Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lira y hoy os traigo un nuevo clásico de Nintendo, hoy nos toca jugar a Castlevania, mira justamente han anunciado hace nada que van a hacer una serie de Castlevania para Netflix, pues hoy nos toca a Castlevania, vale? El último día estuvimos jugando a Gradius, que es un juego de naves ahí bastante chulo, y bueno Castlevania es complicado, vale? Entonces pues prepárense para las manqueadas, ya aviso desde el principio, ya no me voy a enrollar más, vamos a darle, hola, bueno aquí estamos, vale? Vamos a jugar Castlevania, que es un clásico, yo de Castlevania he jugado algunas cosas, pero mucho más actuales, vale? Los de DS concretamente, y bueno, vamos a comenzar ya, no he jugado nunca a este, vale? Entonces pues, todo nuevo para mi Vale, tenemos un látigo Esto es pausa, sin más, para arriba, para abajo, vale Vale, pues bueno Ah mira, se me ha hecho más powerful el... no No sé si se me ha hecho más fuerte el látigo o algo No lo sé, eh? Yo voy a lo loco Voy a lo loco porque no tengo ni idea de... una espada Vale, puedo lanzar cuchillos ahora, es que digo, de alguna manera tengo que poder hacer cosas Pero... Muere, muere, muere Gracias, dinero para mi Esos corazones que creo que no son vida, o sea, que más vale que no me quiten vida lo mi... Ahora lo veré No, estos corazones no son vida, no sé lo que es, pero vida no Vale, perfecto No sé, no tengo ni la más remota idea de cuánto duraré aquí y de cuánto avanzaré, o sea... Voy avisando, seguramente no dure mucho ¡Ay, coño! Menos mal que me salto por encima el... perro, tigre, lo que sea eso ¡Gatito! ¡Gatito, gatito, gatito bonito! ¿Gatito? Ven Eso sí, tú sáltame, no quiero saber nada Sí, pero es que está ahí, ¿eh? Estos corazoncitos no tengo... Eh, no sé por qué diablos Ah, es que ahora tengo otra arma No tengo ya el cuchillo Bueno, no me aclaro, ¿eh? Pero bueno A ver, que me vienen aquí a matar el fantasma de la ópera y toda su familia Vamos a calmarnos, ¿eh? Vale, por aquí no hay nada Más que fantasmas Venga, para arriba Son infinitos, ¿eh? Venga, a ver, aquí hay una puerta Yo, por lo que recuerdo de los Castlevania de... DDS que he jugado Hay que romper paredes para encontrar pollos y recuperar vida ¡Eh! ¡Eso es! Eh, vale, no sea... Ah, me dio Esa poción Vale, tira un fueguito Menos mal Vale, ahí hay una escalerita para abajo Realmente no sé cómo se... Recupera vida aquí, ¿eh? Porque creo que con el pollo ese no he recuperado nada Dineros para mí A ver, los Kappa estos o lo que sean Que me dejen en paz, por Dios Muy divertido, ¿eh? Atacar así Muere Ah, mira Desde aquí no se puede romper nada Pues nada Simplemente seguir avanzando Murcia el agacho Vale, esto es la otra parte de donde estaba antes Pues nada, sigamos avanzando A ver hasta dónde llegamos Vale, perfecto Eh, ahora no sé si es que soy invencible o qué demonios Sí, eso creo Creo que era invencible Durante un segundo fui invencible Durante un glorioso instante nadie podía matarme Vale, no Me va a reventar esto Sea lo que sea A ver, Drácula Me mata, me mata de sobra, ¿eh? ¡Eh, lo maté! ¡Y me curo! ¡Perfecto! Ah, vale Es como que me he pasado algo Me he pasado Twitter Vale, ya Bueno, pues me he pasado de la primera pantalla a la primera Supongo que para mí y mi manquez es un logro importante Me siento guay, ¿vale? ¿Eso qué son? ¿Surikens o qué? Sí Una especie de surikens Ah, se fue el corazoncito Bueno, es igual ¡Oh, qué bueno, ¿no? Ya digo, esos corazoncitos no sé para qué sirven No sé si solo es por puntos o tal, pero Iremos recogiendo ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Maravilloso! Cuidado, ¿eh, lira? Eso es Me gusta la música El musicote, ¿eh? ¿Vale? No, me da Y me vuelve a dar Ah, no, no me dio Una espada Casi prefería el surikens Pero bueno Miku, no hagas eso ¡Qué susto, coño! ¿Qué es eso? Ah, pues no sé Pero gracias Vale, de verdad que no sé Para qué sirven los corazones Pero yo ya que salen Los cojo, ¿vale? ¡Ah, me dio! ¡No! ¡No! Bueno, vuelvo a empezar desde aquí ¡Ey, suriken! ¡Ah, me dio! La madre que os parió Pero ahora mi látigo Es más mierder, creo Venga, tira pa'lante Creo que voy a tirar pa'lante Y que les den Creo que mi látigo Es más mierder ahora Nah, ya vuelve a ser OP Pero me han quitado Mucha vida, ¿eh? Realmente ahora Fuera Fus, fus, fus Bueno No estaba esperando Estaba esperando Que se pirara el caballerote Pero bueno Me están reventando Ahora lo estoy haciendo muy mal, ¿eh? Me he puesto nerviosa Pero bueno Habrá que tirar pa'lante No me toques Ahí ¿Vale? Ni tan mal, oye Me marean un poco tantos píxeles Pero bueno O sea, cuando llevo un rato Empiezo Me empiezan a hacer un poco Chiribitas los ojos, ¿eh? Porque Por falta de costumbre De jugar este tipo de De juegos así retro ¿Eso? ¿Es un reloj? ¿Puede que congele el tiempo? ¿O algo? Bueno Cuando me salgan enemigos Lo probaré A ver Porque es un arma O sea que Esto ha sido Sí Congela el tiempo Qué guapo Eh, cuidadín, ¿eh? Venga ¿Esos son pinchos? Sí Son pinchos Cuidado, ¿eh? Muy útil En serio Muy útil Un alma en pena Que me persigue ahí ¿Por qué? Eh, ahí hay algo Puntos Puntos Y creo que se han muerto No, no se han muerto Era un bug No, no quiero que bajes Quiero que te agaches Muere Au Fuck Perfecto Oye, pues me mola Esto de ralentizar De... Para el tiempo, ¿eh? El alma en pena Esa que se vaya Por ahí a la verga, ¿eh? Por favor Vale Dineros Fuck Fuck Otra vez Eh, no sé Qué ha sido eso Pero... Yo no sé Si esto es ilimitado O no Pero qué pasada, ¿no? ¿Hola? ¿Quién eres? ¡No! ¡Desde el principio! Me suicido No, esto es el principio No, creo que no es el... No, no es el principio del todo Pero yo no tengo el arma De parar el tiempo Lloro A ver si me vuelvo a salir Ah, vale Si me toca esto Es game over Vale, es bastante lógico En verdad Es bastante lógico Porque si te aplasta Una... Caca de pinchos Pues... No creo que te mole Vale 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 Me gustaría tenerlo de ralentizar el tiempo O sea, lo de detener el tiempo De verdad Leches A ver... A ver... Cuidado Cuidado Vale... Vale... ¡Cuidado! ¡Ah, qué tonta! ¡Ah, qué tonta! Otra vez A ver... A ver... No... Sí creo que le está dando ¿Eh? Vaya que estoy tonta ¡Hombre! Vale, perfecto Bueno, perfecto Me ha quitado media vida O sea que perfecto tampoco Pero bueno Tú por ahí ¿Eh, guapo? Es que a veces Si rompes las paredes Hay cosas ¿Qué hora de detener el tiempo? Sí Patata Aquí viene el boss Me va a matar Porque soy una bruta ¡Ven! ¡Toma ya! ¡Oh, yes! Me está enganchando este juego Que da gusto Pero bueno Bueno, está bien Está muy guay ¿No? Penetra un poco los tímpanos Pero bien No sé dónde estamos Bueno, ya cuando me maten Pararé, ¿eh? Pero es que me está gustando Este me está gustando bastante Castlevania Pues la verdad es que está bastante guay ¿Qué? ¿Eres el hombre pulga ¿O qué? ¿Me cago en el hombre pulga? Ven Feo Papirus, cuánto tiempo ¿Qué tal? No, no puedo entrar por ahí Tampoco puedo entrar por ahí ¿Llegas? Sí, sí que llegas Venga para arriba Ah, vale Que no me puedo meter ahí A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a calmarnos, ¿eh? Que se me calababa y todo Bueno Que me mata un coso rancio Vale, estoy ya yendo un poco a lo loco Vale, estoy yendo bastante a las bravas ahora mismo Ahora estoy yendo muy a las bravas Pero bueno Me voy a caer y ya verás que risas Todos son risas Bueno, me han matado Estaba yendo bastante a las bravas porque bueno Vamos a dejar ya por aquí el capítulo de hoy De probando clásicos de NES Me ha gustado el Castlevania La verdad no había jugado a estos primeros Y me ha gustado bastante Así que pues bueno Yo me despido por aquí Que voy a quitar la webcam Y vamos a ver ¿Cuál es el siguiente juego que toca? Vale, hoy teníamos Castlevania Y el próximo va a ser Kid Icarus Que tiene muy buena pinta también Así que Bueno, yo creo que me voy a ir despidiendo por aquí por hoy Y el próximo día Pues ya sabéis Kid Icarus Así que nada chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!